hola clientes bienvenidos nuevamente al canal yo soy frank y el día de hoy vamos a estar respondiendo algunas preguntas que me han hecho a través de youtube y a través de mi instagram acerca de cuánto gano y cuánto gasto aquí en la ciudad de medellín y este vídeo lo he hecho dos veces aquí les voy a dejar los enlaces de las ciudades previas a ésta y pues vamos a estar resolviendo algunas de esas dudas pero antes de comenzar con el vídeo quiero agradecerte por estar aquí y por acompañarme en un vídeo más también quiero pedirte que si aún no lo has hecho te suscribas al canal dándole el botoncito rojo que ves allá abajo en pantalla eso me ayuda muchísimo a continuar haciendo vídeos para ustedes y también seguirme por mis redes sociales donde me vas a encontrar como arroba franquinético en todas las plataformas ahora sí cuánto gano y cuánto gasto aquí en medellín yo me hice una lista de todo de todo lo que yo creía importante decir porque hay cosas que no son necesarias que ustedes lo sepan pero hay cosas que sí entonces vamos a comenzar esto con mi experiencia con mi experiencia previa yo viví en la ciudad de bogotá como lo he mencionado en algunos vídeos yo me mudé aquí a medellín cuando yo llegué a medellín recién había renunciado a tp porque no me habían hecho como mi traslado acá a la ciudad de medellín ya tenía algunos planes algunos proyectos que iba a estar ejecutando acá y la agenda no dio entonces renuncié cuando llegué a medellín para no hacerles el cuento tan largo llegué un 17 de febrero de el mes siguiente nos encerraron en la cuarentena larga cuando empezó todo de la pandemia y estuve trabajando de manera freelance para algunas personas me iba bien algunas veces no me iba tan bien pero ahí yo iba hasta que conseguí un trabajo en donde estoy actualmente y en base a este trabajo es que vamos a estar haciendo esta comparación de cuánto gano y cuánto gasto para que tengan una idea aquellas personas que quieran venirse a vivir acá en medellín a ver si es rentable si no es tan rentable y vale la pena o no cuando yo empecé a trabajar en esta empresa muchas personas creo que les voy a estar aclarando esta duda que me han dejado en los comentarios fran de que te de que estás trabajando hoy en día pues hoy en día yo soy social manager de una cuenta de una empresa que comercializa productos educativos entonces yo manejo la cuenta institucional de redes sociales de una universidad vamos a comenzar por cuánto gano yo realmente no gano mucho pero está bien para yo gano aproximadamente un poquito más de dos sueldos mínimos sin incluir comisiones que obtenemos por por pues metas de equipo metas del grupo y todo y como yo invierto lo que gano pues ahí está como que la magia y el truco y lo que yo les quiero enseñar si no fuera porque yo comparto gastos pues se me hicieran muy difícil ciertas cosas como por ejemplo arrendar un apartamento para mí solo una persona que tiene un sueldo promedio como de uno o dos sueldos mínimos no le alcanza aquí en medellín para arrendar un apartamento para él solo a menos que pues vives en una parte súper alejada arrendes una parte estudio que son un poco más pequeño o vives en un sector muy popular en donde los arrendos no son tan costosos pero de ahí en adelante si tú quieres vivir en una zona que a ti te guste es más costoso entonces yo comparto gastos por eso es que yo aquí nada más les voy a estar hablando de montos parciales y muchas veces sin montos porque cada realidad cada persona tiene una realidad diferente y uno se acomoda su realidad aquí donde yo estoy arrendando les voy a decir que el rango de arrendamiento es de entre un millón y un millón trescientos y no y vive un estrato 3 es decir que tú puedes ya ir sacando más o menos la cantidad si no eres colombiano un estrato 3 en servicios está oscilando entre los 90 y 130 mil pesos mensuales y los servicios incluyen agua luz y gas sin incluir el servicio de internet el servicio de internet es aparte lo tengo con la empresa tico y está alrededor de 130 mil pesos mensuales vayan sacando su cuenta mental de todo lo que les voy diciendo una persona que no tiene responsabilidades de hijos o de pareja o no vive con su familia con su mamá y su papá pues no va a tener que gastar tanto en comida a menos que sea un glotón que comen 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 como yo alrededor yo diría que alrededor de 250 mil pesos como parte de el mercado recuerden que todos estos montos yo estoy haciendo un acercamiento porque lo pagamos entre dos personas entonces el arriendo se paga entre dos personas en la comida se paga entre dos personas los servicios se pagan entre dos personas así pare de contar y luego tenemos gasto de transporte afortunadamente donde yo trabajo la empresa en donde yo trabajo realizamos home office que quiere decir que no tengo que salir a la calle a trabajar es decir que por un lado me estoy ahorrando el dinero de transporte porque no me tengo que trasladar sin embargo el costo de servicios aumenta porque al de estar trabajando uno desde casa la luz aumenta porque tienes el computador encendido tienes que pagar internet etcétera 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 entonces ya uno va haciendo como sus cálculos y obviamente tiene uno que redondear un budget o un presupuesto para otros gastos extras que no son netamente de vivir como por ejemplo pagos de tarjetas de crédito eventualidades placer domicilios porque uno se antoja de no cocinar un fin de semana y pide comida afuera entonces yo diría que de todo lo que yo percibo monetariamente entre mi trabajo formal y uno que otro trabajo freelance que realizo de todo ese presupuesto realmente no queda tanto para ahorrar sin embargo es importante tener un pequeño colchón de ahorros así sea mensual que tú vayas acumulando porque uno nunca sabe en qué momento tiene la necesidad o las dificultades tocan a la puerta en este momento en donde estamos en el tercer pico de la pandemia es cuando más tenemos que guardar dinero y no gastar en frivolidades como a veces hago yo pero yo también pienso a veces que nosotros o sea si ya no podemos salir de paseo si ya no podemos salir a centros comerciales al cine o rumba o a una discoteca como podemos nosotros satisfacer esas carencias de otra manera pues dándote ciertos gustos que no necesitas salir de casa entonces para que tengan una idea una persona que quiera vivir en medellín por ejemplo en sabaneta en vigado o en la estrella o en el poblado tiene que compartir obligatoriamente apartamento si compartes apartamento con una persona pues los gastos irán a la mitad pero si compartes el apartamento con dos personas más que tú pues ya sería un gasto menos vas a tener la posibilidad de tener un margen un poquito más grande de ahorro y eso estaría súper bien en la conclusión aquí es si eres una persona sola que eres una persona que realmente pues no tienes ningún tipo de obligaciones con terceros o con familia o qué sé yo no tienes hijos todo esto te vendría bien vivir o en una habitación en donde pagas alrededor de 400 o 500 mil pesos mensuales incluyendo servicios e incluyendo internet incluyendo la habitación y muchas de estas vienen amuebladas y todo el resto del sueldo te queda para ti o tienes la opción de arrendar un apartamento en compañía de alguien más o de algunas otras personas en donde los gastos van a ir divididos por partes iguales y también vas a tener un margen de ahorro bastante bueno pero si eres una persona que vive con su familia y tienes que arrendar un apartamento por ejemplo tú eres el cabeza de familia y tienes dos hijos y tienes una esposa y tu esposa no trabaja por el que o por estas circunstancias pues ahí ya sería un poco distinto todo este panorama y pues este vídeo no sería para ti obviamente lo que quiero dejarles es que uno tiene que en momentos de dificultad o en momentos de crisis como este ponerse un poquito cinturones en el pantalón y aplicar al codo porque realmente nosotros no sabemos en qué momento necesitamos atención médica nosotros no sabemos en momentos algunos de nuestros familiares cercanos necesiten atención médica etcétera y tenemos que responder para los que no saben ya yo pasé el COVID yo tuve un episodio muy leve de COVID casi que asintomático pero hay personas que no tienen la misma suerte y cada vez se está viendo mucho más afectados a través de muchos más afectados por el virus entonces la invitación es que ahorremos y la invitación es que seamos organizados con nuestras finanzas no es que seamos fastidiosos que tengamos que notar todo lo que gastamos y llevar un control exhausto porque tenemos que ahorrar o qué sé yo pero si dejarnos de meter en deudas a largo plazo si tratar de comprar más que todo de contado o lo que se contiene o lo que se tiene de manera de que no te descuadre la siguiente quincena o no te descuadre el siguiente sueldo y yo creo que de esa manera podemos ir paliando un poquito la situación económica bueno es mi percepción muy personal si te gustó este vídeo dale manito arriba compártelo con alguna persona que se quiera venir a vivir acá en medellín déjame en los comentarios que te pareció me gusta leerlos me gusta leer su feedback y también sígame por mis redes sociales en donde me vas a encontrar como arroba franquinético en todas las plataformas también te te pido que si llegaste a este punto del vídeo porque mucha gente se va a la mitad del vídeo te suscribas al canal dándole el botoncito rojo que ves allá abajo en pantalla aquí vamos a tratar en este espacio de los martes productivos de traerles algunos tips de vida tips laborales que nos pueden funcionar para para muchas cosas sin más nada que decir nos vemos en el próximo vídeo bye